Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes y Lugares de Rubén Aquí vamos a abrir esta sorpresa, vamos Vamos, vamos a abrirla A ver A ver ¡Qué chulo chicos! A ver, vamos ¡Hola! Miren ¡Qué chulo! ¿Verdad? ¡Qué chulo! ¿Verdad Rebeca? ¡Claro! Que esta es un pirula cortando A ver A ver si le podemos quitar esto A ver, le quito esto así Esto así Bueno, bueno chicos ¡Ay chicos! ¡Miren! ¡Qué chulo! ¡Mira qué divertido es! ¡Espérame! ¡Vendido! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si es así, dale like y suscríbete al canal Adiós Y comentar Y comentar ¡Gracias!